Y una mujer dijo, yo prefiero vivir en un mundo de puras mujeres, y le preguntaron, pero ¿cómo le vas a hacer si los hombres construyen las calles, hacen trabajos y edificios? Y la mujer contestó, ya están hechas las ciudades, ya están hechos los edificios y ya están hechas las calles. Y yo pensé, no, ni madres, imagínate un mundo de pura mujer, nos íbamos a destruir, imagínate la pinche envidia todo lo que da, que porque fulana le fue mejor allá, que porque mangá, íbamos a destruirnos. Hay que ser realistas, las mujeres contra mujeres es lo que está ahorita, ahorita hay guerra interna entre ellas, ni vayan a desfilar a la marcha esa a la que van y ponen pancartas, son hipócritas, son hipócritas, se la pasan hablando de fulana y de mangana, criticándola, destruyéndola, destrozándola, no les queda, no les queda, eso es para las mujeres a las que dañaron, a las que, neta, me duele el alma de hablar de este tema, es para las mujeres a las que les quitaron la vida, es para las mujeres a las que les arrebataron la vida, es para salir a manifestarnos por todas esas mujeres desaparecidas, niñas, pero entre toda la bola van mujeres ahí.